gastamos lo bueno, lo que más no, lo que menos gastamos me voy a quitar la medicina pues me hace mucha gracia pero no queda de otra a ver, alguno por cojones tiene que hay que poder aprender la habilidad, tío pero por huevos ustedes deben ver este outpost, es una cosa de belleza vale yoyoyoyoy me va yoyoyoyoy yoyoyoyoy yoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy ¿Cómo puede hacer que alguno aprenda? ¿Cómo puede hacer que alguno aprenda? ¿Cómo puede hacer que alguno aprenda? No va a funcionar 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 Pero hay que hacer eso No va a funcionar No es nada No va a funcionar No va a funcionar ¡Suscríbete! 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 por aquí. lo que quieras. otra pasada de tiempo. ok, sigues el camino. ok. eh... esto... ok. ¡Suscríbete al canal! 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 No hombre, no. Ok... Oh, great. Reinforcements. We've all seen what blood plague does. Now it strips away your humanity till nothing's left. So how come the government didn't get that cure out to all of us faster? I don't have an answer. But like you, I got a lot of questions. Sweet. Catch in a bit. Venga. You know I help too, right? Hello. Let's go. Joder. Let's go. Okay. Let's go. 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 ¿Cómo está esta cosa todavía moviendo? Voy a ir por el camino que sé que no me voy a encontrar una plaga. Voy a ir por el camino que sé que no me voy a encontrar una plaga. Voy a ir por el camino que sé que no me voy a encontrar una plaga. Voy a ir por el camino que sé que no me voy a encontrar una plaga. Voy a flotar. Voy a ir por el camino que sé que no me voy a encontrar una plaga. Voy a ir por el camino que sé que no me voy a encontrar una plaga. Voy a ir por el camino que sé que no me voy a encontrar una plaga. Voy a ir por el camino que sé que no me voy a encontrar una plaga. Voy a ir por el camino que sé que no me voy a encontrar una plaga. Voy a ir por el camino que sé que no me voy a encontrar una plaga. Voy a ir por el camino que sé que no me voy a encontrar una plaga. Voy a ir por el camino que sé que no me voy a encontrar una plaga. Voy a ir por el camino que sé que no me voy a encontrar una plaga.